¿Te has preguntado cuándo fue la última vez que probaste algo por primera vez? Pensa bien, ¿te acordás? A partir de hoy te proponemos vivir, dejar de sufrir por las presas, de leer esos posteos de quotes existenciales que aparecen en Facebook y de dedicarle las mejores horas de sol a un videojuego. Queremos que te propongas vivir, proponete sentir ganas de que el día dure más, proponete hacer una llamada en vez de dar simplemente un like, proponete aprovechar que vivís en ese país que todos se mueren por venir a conocer. Mira, para vivir no hay que ir lejos, ni practicar deportes raros o extremos, sabemos que la vida no es ese anuncio lleno de sonrisas y caminatas en la playa vistiendo de blanco, lo que te proponemos es mucho más real, es cambiar tu día con gestos pequeños, es una actitud y queremos alimentarla, recordá, el mundo es tuyo, hey, proponete vivir.